El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informa a sus con nacionales que los viajes no esenciales tendrán que ser extendidos más allá del 19 de mayo entre los dos países. El pasado mes de abril, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron cerrar sus fronteras a viajes no esenciales para frenar la propagación del coronavirus, con lo que los ciudadanos de ambas naciones no pueden cruzar la frontera, excepto cuando lo hagan con propósitos esenciales como trabajo o comercio. El embajador exhortó tajantemente a los ciudadanos en ambos lados de la línea divisora a no realizar viajes innecesarios durante la emergencia sanitaria.